Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí ya con el videotutorial número 27 de esta bonita serie El día de hoy vamos a ver cómo hacer que la cámara siga a un objeto A un objetivo, en este caso a nuestro actor que es el cubito Pero antes de comenzar con eso hay que hacer una aclaración En el anterior videotutorial notamos algo como esto En el cual acercábamos, alejábamos y girábamos a la cámara Y también había la perspectiva de que el cubo giraba No es perspectiva, aclaración, no es perspectiva El asunto fue que no desactivamos el script del actor Que también gira, este de acá Si nosotros lo desactivamos, el de tecla constante Que por ahí tenemos ese script Ya simplemente ahora sí va a girar únicamente la cámara Y no es la perspectiva Después de haber hecho la aclaración Continuamos, vámonos para acá Vamos a crear un script nuevo Al cual antes de comenzar vamos a quitarle la tecla constante Que ya quitamos al actor Y a nuestra cámara también vamos a desactivarle el script Que ya tenía asignado Vamos a crear dos nuevos scripts Uno que diga mover actor Y uno que... Alta por el momento con este ¿Qué vamos a hacer con este? Este vamos a reutilizar unas pequeñas líneas de código Que ya teníamos del tecla constante Aquí está Lo abrimos también Y reutilizamos esta parte de aquí La copiamos Y la pegamos en esta parte de aquí Por cierto, he notado por ahí en alguno de los videos Que aparece un cuadrito negrito aquí Medio molesto Y es cuando el puntero se queda inmóvil En esa parte se queda el cuadrito No sé, sería cuestión de aquí del Camtasia Que está capturando ese show Pero voy a tratar de ponerlo por acá Dejar el puntero por acá Donde no te moleste Muy bien, entonces Después de haber hecho este show Vamos a decirle ¿Sabes qué? Vamos a mover nuestro cubito Que es nuestro actor Hacia la derecha Con RESTAR ROW Cuando pulsan la derecha ¿Sabes qué? En el eje X Desplázamelo 0.01 Y si pulsan La izquierda Entonces En el eje X Desplázamelo Menos 0.01 0.01 Ahí está Guardamos los cambios de este script Ahora sí Este script de mover actor Se lo asignamos al actor Apúrate Tranquilo No te me emociones Ahí está Se lo asignamos al actor Y vamos a poder notar Que efectivamente El cubito Se está desplazando De izquierda a derecha Ahí va Ahí va Muy bien Ok Ahora sí Vamos a lo que sigue Vamos a hacer Que la cámara Siga a nuestro objeto Vamos a crear Un nuevo script Al cual le vamos a poner Por ejemplo Seguir Seguir actor Seguir al actor Al actor Ahí está Y este lo único que va a llevar Es una línea de código Muy sencillita Lo primero que vamos a hacer Es crear una variable Declarar una variable Llamada actor Así le vamos a poner De tipo transform Transform Ahí está ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Esta variable de tipo transform Lo que va Lo que va a almacenar Va a ser Lo que Las transformaciones Es decir Este escalado Rotación Y este Mi desplazamiento Translate En esta variable Se va a guardar eso O sea Si el cubo se traslada Aquí va a ser Guardado el asunto ¿Cómo se hace? El show Se de seguir al objetivo Al actor En este caso Se utiliza Una función Llamada O método Mejor dicho Llamada LookAt Que lo único que hace Es este Hacer que la cámara Rote Para que apunte Hacia donde está Nuestro objetivo En este caso Nuestro actor ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillito Simplemente se aplica Una transformación En esta parte de aquí Transform Punto LookAt Aquí la tenemos ¿Sabes qué? Sigue Mira Al objetivo Y de parámetros Se le envía El objetivo Al que quieres tú Que siga En este caso ¿Quién es? Pues es nuestro actor Efectivamente Y con eso Es lo único Que va a tener Nuestro Nuestro código Para seguir A un objetivo En este caso A nuestro actor Y nos vamos Para acá De este lado Y ese script De seguir De seguir Al actor ¿Quién es el actor? ¿Quién es el actor? De De la traslación De la traslación De la traslación De la traslación del cubo En este caso Desde acá Puedes poner una velocidad Y le puedes decir ¿Sabes qué? Multiplicamela Por este show Y de Time Delta Time Y todo ese asunto Para que vaya más veloz Vamos a probar Por ejemplo Ahorita Con 0.9 Para que sea 0.8 Para que vaya un poquito Más Más veloz Guardamos Ejecutamos Y ya podrás ver También que Que pues la cámara Efectivamente Se va con el objetivo En este caso Nuestro actor Y ese ya lo sigo Lo va siguiendo Lo sigo En este caso Yo como Como si fuera cámara ¿No? Ahí va Ahí va Ahí se va Que es lo que Si te das cuenta Lo único que hace La cámara Es rotar Mirar Ahí va Mira No se traslada Como tal Sino nada más Lo que hace Es ir rotando Para ir viendo Al objetivo Llega un momento Lógicamente Que lo va a perder De vista Porque lo único Que está haciendo Es rotar Jamás está Trasladándose Lo único Que está haciendo Es girar Girar La vista Es como si Tú estuvieras Viendo algo Que en algún momento Si no lo Si no lo sigues Lo vas a dejar De ver Porque se va a alejar Ok Pues hasta aquí Vamos a dejar Este videotutorial Ya en el próximo Videotutorial Vamos a empezar A reutilizar Ahora si Lo prometido Es deuda Reutilizar Los scripts Que ya están hechos Aquí en Unity Para Para la cámara Para seguir objetivos Muy bien Pero ya tenemos Lo básico Ya podemos empezar A trabajar Con lo que ya viene Hechecito Para nosotros Pues hasta aquí Dejamos este videotutorial Suscríbete Dale like Y nos vemos En el próximo Videotutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!